Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar otro vlog. Es domingo, como las 5 más o menos, ya es tarde, estoy bien aburrida y pues como la ociosidad es la madre de todos los vicios, pues no hay ni qué hacer y pues voy a deportar sombras, pero no encuentro un lugar donde ponerlas. Ya quité mi, de aquí de la mesa ya quité mi mantel de navidad para que no se me vaya a manchar. Hice esta, ¿se acuerdan que hice esta? Pero tengo un problema y es que varias de estas sombras, por ejemplo estas y estas, no pigmentan nada porque ya están bien viejas. Viejas, 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 viejas. Estaba haciendo memoria, tienen como, yo creo 10 años, ya no sirven. Entonces quiero sacar unas que sí sirven, que ya revisé, ya swatché ahorita y que quiero usar porque me quiero ir preparando para mi proyecto, para mi proyecto pan del siguiente año. A ver si pueden ver aquí. Ya tengo todo aquí, ya tengo mi vela, las sombras que voy a deportar, ya tengo aquí según yo lo que puedo ocupar, el alcohol, las toallitas para desinfectar todo y... Pero lo que no tengo es lugar. No sé si usarla en este porque pues mi bebé ya creció, ya no creo que se quiera llevar... Pues si regresan a clases este año, pues ya iría en segundo de secundaria, yo no creo que se quiera llevar un sándwich en un topper de bube esponja o ponerlas en la otra parte de la lata. Pero no me voy a estresar. Primero lo voy a depotar todo con mucha calma porque la vez pasada sí me... sí me desesperé. uno va aprendiendo de sus errores, sí me desesperé. Y lo que sí noté con estas es que como yo forcé la lata... como yo forcé la lata, este... no sé si notan estas, no es que me las esté acabando, es que se están rompiendo porque como que doblé el pan cuando lo saqué. Entonces ahora sí le quiero hacer con mucha, mucha, mucha paciencia así calentar... calentar esto para que solito se... para que solito se desprenda. Y lo que se supone que quiero... ¡Au! Me quemé. Que quiero hacer es este... formar una paleta como que mi paleta ideal para terminármela en el siguiente año. O sea, quiero poner... de lo más viejito que tengo, pero sí me gusta porque ya no quiero hacer depuraciones. Es uno de mis propósitos del año que viene. Ya no voy a hacer depuraciones. Me voy a poner bien estricta. Me voy a poner muchos límites y muchas trabas para... para no comprar. y quiero hacer mi paleta ideal de un contorno, un rubor, un iluminador... y las sombras que realmente me la... voy a usar para poderme terminar esa paleta. Y hacer un Project Pan, no sé si un... del... ¿cómo le llaman? Panta Palette. O meterlo dentro de mis 21 productos. Que este... Yo te invito a que te unas conmigo a estos proyectos. Tienes un mes, porque hoy es 29. Creo que hoy es domingo 29. Entonces tienes un mes para... ¡Au! Me quemé. Para ir viendo qué productos te gustan qué productos te quieres terminar y pues que arranquemos juntos este proyecto. Y usar... pues usar tus cosas. Mire, la vez pasada y les digo por si ustedes quieren depotar mi error fue que yo le meto aquí y como todavía no está bien zafado yo empiezo a levantarlas el producto. No sé si notan aquí. Yo empiezo a levantar el producto y lo que hago es que estrello el rubor. Entonces eso hace que después se me rompa. Porque hubo sombras como esta ¡Ah! Como esta que se me rompió. Esta también se me rompió. Esta se me descalapeló. Esta se me rompió. Esta sí me gusta mucho pero la mayoría de esas sombras les digo que ya están súper viejas ya ni pigmentan. Y sí las he estado usando, ¿eh? Sí las he estado usando y me he dado cuenta de eso que ya no pigmentan pues porque ya diez años pues ya. Y nada más me estoy esperando a que baje un poquito el sol para que me acompañen a barrer allá afuera porque ya por fin cortaron el pasto según lo iban a cortar desde hace dos semanas creo. Y apenas lo cortaron ayer entonces pues se supone que los señores barren pero no dejan muy bien y a mí me gusta luego luego que ellos terminan de cortar el pasto me gusta salir a barrer y recoger todo ese pasto seco que queda para que no se me porque luego se me mete pues ¡Au! pero yo lo voy a yo voy a hacer esto con mucha paciencia miren, ¿ya ven? Así ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, perdón! Nada más que esto quema mucho obviamente porque es lata pero este pues ya lo logramos así que ahorita las veo bienvenidas a este segundo vlog y espero que me acompañen a todo lo voy a hacer más largo porque varios de ustedes me dijeron que los vlogs eran largos así que pues ya saben sus comentarios déjenmelos aquí abajo para ir mejorando ¡Bye, bye! Ya regresé y ya acabé me tardé como una hora y pues no voy a poder a salir a barrer porque los vecinos están adornando allá afuera hasta que acaben de adornar porque si no me van a ver con la cámara y van a decir está loca que miren ya quedó ¡Uuuh! ¡Perfecta! Ahora sí ya a todas estas y a todo este relajito que tengo aquí espero que si se vea pues le voy a decir ¡Adiós! esta la voy a lavar bien la voy a desinfectar aquí tengo ya las callitas para desinfectarla y ahora sí me quedé con esto que es un contorno un polvo traslúcido un rubor un iluminador una sombra para cejas y estas sombras que ahora sí las depoteé con mucho cuidado que me gustan mucho que sí pigmentan y sólo rescaté de todas estas sólo rescaté estas tres que son las que más pigmentan y las que más me gustan y esta y se acabó así que pues espero que no se tarden mucho para que sí pueda barrer allá afuera y ahorita nos vemos las que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a enseñar mi desayuno. Son dos huevos revueltos. Los quise hacer como si fuera omelette, pero se me rompió. Y tienen jitomate, cebolla, un chile picado, espinacas, que a mí me encantan las espinacas, y una rebanadita de queso amarillo, que es este. Y saben bien ricos. Y vamos a tomar un café. Y esto vamos a desayunar. Y pues empezamos el día de hoy, lunes. Les doy la bienvenida. El día de hoy sí vamos a tener muchas cosas que hacer. Y pues hoy sí prometo grabarles. Ya les enseñé mi desayuno. Ya son como doce y media, ahora sí. Y no sé voltear la cámara. No sé si mi celular de plano sea muy chafa o no sé, pero yo he visto en otros videoblogs que están grabando y voltean la cámara para que puedan ver, por ejemplo, acá el desayuno o allá. No sé. Díganme, pásenme el tip si es que sí se puede o no se puede en ciertos celulares. Así que yo les deseo un excelente día y nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya voy a despedir el video. Ya, como pueden ver, ya me bañé. Así como está mi cabello, yo así me lo dejo, no me lo cepillo. Y pues se me ve mi cara así toda porque ya traigo mis 20.000 cremas que me pongo. Y pues también escuchan el calentador porque hace muchísimo, muchísimo frío, de verdad. Y pues ya, ya nos cansamos. Por hoy ya, este, es suficiente. Vamos a, aquí tengo un visitante, miren. Eh, no se ve. Diles, hola. Diles, buenas noches. Diles, buenas noches, ya me voy a Aromi, ya me voy a Aromi. Y, está aquí conmigo porque es bien floja. Eh, nada más ve que alguien se sube a la cama y ella también quiere. Eh, por lo general se duerme con mi hijo, pero... Si ve que yo me vengo a la cama temprano, pues se viene acá conmigo y después se va con él. Y también, la mañana, si ve que él se despierta temprano a sus clases, se viene conmigo. Pero, este... Ah, les decía que espero que les guste este, el segundo vlog. Eh... Mañana, acompáñenme a hacer otras cosas. Aquí lo voy a dejar, aquí lo voy a cortar. Por favor, no olvides regalarme tu like y dejarme un comentario aquí abajito. Mañana espero grabarles cosas distintas, diferentes, para que no se aburran. Y, pues, nada. Eh, estoy leyendo sus comentarios. Y los voy a responder ahorita. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, por sus ánimos. Ya no sé ni dónde está la cámara. Acá. Por sus ánimos, por sus buenos comentarios. Me motivan para seguir adelante. Y, pues, no tengo con qué agradecerlos. Un beso, sueñen rico, sueñen bonito, descansen bien para que mañana le echemos ganas. Bye, bye.